a esto, a no responda a esto. Juan Carlos, ¿qué pasará con Venezuela si gana Trump, la presidencia de USA? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que Trump desmonte lo que ya ha hecho Biden. Va a ser muy difícil, esta es mi opinión. Creo que Trump, ante el fracaso de su propia política de máxima presión, no debería volver a la política de máxima presión. Jesús Artí les dice, voy a insistir en la siembra del petróleo, pero esto es diversificar la economía y el ahorro. Estoy de acuerdo contigo. La frase sembrar el petróleo no era meterlo en la tierra, era convertirlo en una potencialidad. Aquí lo que se tiene que acabar es el populismo. Ciertamente, ciertamente el populismo es una cosa compleja que daña a los países, aun y cuando yo creo que no se puede abandonar a los pobres. ¿Por qué te fuiste de Estados Unidos? No sé si eso es conmigo. Saludos desde San Francisco, la mega escuela. Hola, hermano, ¿cómo estás? Eliazar Pulgar. Buenos días, Juan Carlos. Una pregunta. ¿El bono de la guerra económica es para todos o para los trabajadores públicos? Es para los trabajadores públicos y los jubilados, los pensionados y la gente de amor mayor. No es para los trabajadores privados. Las elecciones de Estados Unidos son en noviembre y lo más probable es que Maduro decida que sea para diciembre, dice Héctor Pirela. Bueno, esto está acordado, acordado en Barbados. Así pues que lo que no tenemos es la respuesta de lo que está pasando acá. Alguien me pregunta qué opino de Colombia. Bueno, puedo opinar. Yo creo que Petro es un hombre de izquierda. No está haciendo nada contra la empresa privada como lo hizo Chávez. Petro no está expropiando. Petro está tratando de mejorar, en mi opinión, las condiciones de vida del pueblo colombiano. Petro está tratando de lograr una paz total con la guerrilla. Petro, con todos sus errores, ¿no? Estoy diciendo las cosas que a mí me agradan de Petro. Petro está tratando de hacer una reforma de la salud. Está tratando de hacer pública la educación colombiana que es privada y los pobres en Colombia no pueden ir a estudiar a la universidad. Ayer en Davos Petro dijo Venezuela y Guyana deberían pagarle a estos dos países para que no saquen petróleo de la zona. Él es de la teoría de descarbonizar al mundo porque el cambio climático nos está haciendo muchísimo daño. Yo creo que es muy avanzado, por lo menos en esa teoría Petro es muy avanzado porque las empresas petroleras y los países lo que están es perforando, perforando, perforando y el señor está diciendo ya basta, estamos contaminando, estamos quemando al planeta con el calentamiento global. Eso solamente Petro lo dice. De los presidentes del mundo el único que lo dice es Petro. A los pensionados nos enviaron con cinco dólares de agua, nos envainaron. Sí, dice Jojota. Sagitario, Estados Unidos negociando con Maduro por intereses petroleros y los opositores frustrados, molestos y se ríen. Bueno, me dice feliz cumpleaños al alcalde. ¿Cuál alcalde cumpleaños? ¿Cuál alcalde cumpleaños? No me terminaste de decir cuál alcalde cumpleaños. A ver, la apertura de los puentes devolvió la dignidad a los dos pueblos, dice destino final. Bueno, devolvió la actividad económica a la frontera que estaba totalmente empobrecida. Carlos Martínez, el gobierno solo debe ayudar a los pensionados y discapacitados. Lo demás a trabajar y a producir y a los niños en situación. Petro dice eso, pero no se baja del avión que funciona con gasolina. Carlos Martínez, el gobierno solo debe ayudar a los pensionados discapacitados. Juan, todo está acordado y a todo está acordado gobierno y Estado norteamericano. Solo intereses. Es que siempre yo se los he dicho a ustedes desde que tengo este programa, los países no tienen amigos. Los países tienen intereses. Y Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez y algunos gobiernos nuestros. Bueno, Hugo Chávez regalaba el petróleo para conseguir los votos en la OEA del Caricón. Ahí los tuvo un rato hasta que los tuvo. Cuando todo se acabó, todo se acabó. Pero eso lo logró él a través de eso que llamaban Petro Caribe. Dice acá, el alcalde de San Francisco está de cumpleaños. Dice el doctor Pirela, bueno, feliz cumpleaños a mi colega Gustavo Fernández. Feliz cumpleaños. Mi ley le respondió ayer a Maduro y le dijo no esperaba semejante elogio. Por cierto, Maduro en ese programa, en la Asamblea Nacional, perdón, en la Memoria y Cuenta, le dijo al presidente ecuatoriano Novoa que él podía ayudarlo con el tema de las cárceles porque él es sumamente exitoso.